¿Cuál es tu experiencia con tu carrera con tu carrera de combate? Bueno, mi experiencia es muy buena, pero... Yo me estaba en el momento, pero mi carrera siempre me enfocó. Me enfocó, me enfocó. Me enfocó, me enfocó. Me enfocó mucho a mi combate, no enfocó mucho a mi preparación. Y el entrenador es algo único, definitivamente. Ahora por el entrenador es algo emocionante, algo increíble. Entonces, estoy muy contento, pero estoy muy feliz, ¿no? Cuéntanos del combate, mi contra el entrenador de Francia. ¿Cómo va bien? Bueno, yo brinco con quien contaba. Mucho menos el número 6 del mundo. Nosotros vamos a jugar con el peleo también. La va a jugar con la medalla de bronce. Cuéntanos de la pelea. Es mucho más fuerte. Entonces, no sé más, no sé, es un style de brinca. De algún momento, peleé en la mañana. No me hacía prepararme más. Son mis acueltas y vinieron a buscarme en el mochete. Me hacía prepararme, pero todo mi piel es la peña. No hay técnicas que me hacen, sino que no es bueno. Mucho menos lo aprovechó. en el aire de muquete y me gusta mi pie delante pero con el score de viajes en el 1 y en esta el momento me daba guardando la chance para el punto de pie delante haciendo una técnica diferente en esta momento mi era el posición en mi curva malo de lomba y esta con su advantage faltando 30 en la segunda. Hasta un próximo gol, lo que es que se vende la segunda, empecé a buscar un próximo gol para después hacer ser combate para ir al Golden Point. Pero... Es mucho más malo, errors, errors, errors. A algún punto, si volvidos avanzando, pero en el segundo es másair, sin que empurra las dos cosas. Y me refiero con un 2015, y en mi university no me fui a buscar. Por eso es muy tarde, mi hijo me estaba bien, me estaba esperando, pero no había una… ¿Qué es lo siguiente para Mónica Pimentel? Lo siguiente es que me quedé en Aruba y me quedé en casa. Me quedé en un rato y me quedé en Holanda. Me quedé en un barrio con la escuela para Hasil. Y ahora que la escuela, me quedé en Turcos de nuevo. ¿Puedo seguir representando a Aruba en el próximo evento? Sí, me gusta competir. Me gusta representar Aruba. Es una gran y bonita escena. Posiblemente ahora que mi ranking lo subo, me lo dure en el Grand Prix System. Lo cual es más fácil para que me quedé en mi puntuación de ranking. Lo cual te venden mucho bien. Pero ya, todo esto depende también de cómo cambia. Mi coach, lo que pasa también. Entonces yo me enloquecí. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!